Se viene el tiempo de la esquilada La villalonga ya preparado El zurdo Alfredo armó la comparsa Con dos hermanos y algún cuñado Se ve contenta la muchachada A la risada junto al corral Pero hoy nomás se acabó la farra Porque el que agarra gritó a robar Corre la zurda de don Alfredo Viene una lataca y un vellón Y el chaca chaca de la tijera Haciendo eco en el cañadón Una cintura como de fierro Un amor propio como no y dos Cuartos enteros ni se levantan Y hasta le canta el embretador Y en el camino que va pa' Irene Hacer un alto es la obligación Y en el boliche de la paloma Palsar tabaco y algún porrón Debe haber visto de lana entera Una majada en la chacra de Dios Con dos maneas y una tijera Se fue una tarde y ya no volvió Se habrá encontrado con dos pericos O con el negro leguizamón Hablar de yerras de quines tiadas De ollas tiznadas o qué sé yo Mientras la zurda de don Alfredo Anda en el cielo meta esquilar El chaca chaca de la tijera Haciendo eco en el más allá Le abre la puerta a un corral de estrellas Pa' que se vayan las que ha pelado Se llena el cielo de nubarrones Con los vellones que él ha dejado Se llena el cielo de nubarrones Con los vellones que él ha dejado Se llena el cielo de nubarrones Con los vellones que él ha dejado Se llena el cielo de nubarrones Con los vellones que él ha dejado ¡Gracias!